¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya se encuentra aquí la doctora Maura Muñoz, ella es nutricionista y nos viene a hablar sobre la importancia de la nutrición en la vida saludable. En estos tiempos que vemos que hay muchas enfermedades, entonces lo importante es cuidar esa nutrición, la salud de todas las personas, pues que mucho también nos enfermamos. Entonces lo importante es eso. ¡Buenos días, doctora! Buenos días, gracias por la invitación. De verdad es un gusto enorme poder compartir con la teleaudiencia del Canal 12 temas tan importantes como es la alimentación y esto... En estos tiempos, digamos, que tanto la población o la nueva generación, por decirlo así, pues le presta mucha atención o importancia a lo que es la nutrición. Tal vez nos comenta un poco sobre eso. Bueno, definitivamente una nutrición o una alimentación saludable es importante en cada una de las épocas de la vida. Si nos regresamos un poquito, el contexto pandémico en el que estuvimos, ¿verdad? De manera grave a finales de 2019, 20, todavía 2021. Ya gracias a Dios en el 22 está bajo control. Pero bueno, hemos visto cómo la nutrición significa salud o no salud para las personas. Si vos recordás, las personas que padecían o padecen de hipertensión, de diabetes, que cursan con sobrepeso o con obesidad o enfermedades cardiovasculares, tuvieron las formas graves o desarrollaron las formas graves del COVID y muchos de ellos fallecieron. De manera que esto nos viene a hacer ver realmente cuán importante es mantener una buena alimentación porque esto conlleva a la prevención de enfermedades, a un sistema inmunológico fuerte y en general a un estilo de vida saludable. Ahora, muchos en la actualidad, digamos, desde que surgió la pandemia del COVID, pues como que le prestaron esa atención de esa buena alimentación, de ese cuido. Pero regresándonos atrás, miramos que muchas personas pues no cuidaban su alimentación. Vemos como pues hay bastante sobrepeso ya en niños. Antes se decía ya en personas adultas, ahora desde niños y esto se convierte en una problemática. Desafortunadamente, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una pandemia, igual que la del COVID, ¿verdad? A nivel mundial, las autoridades de salud están alarmadas por la cantidad de niños con sobrepeso, con obesidad y enfermedades que antes se manejaban solamente en personas mayores, adultos mayores, como hipertensión, como diabetes. Se están trasladando a poblaciones mucho más jóvenes. El punto medular de esta entrevista, de esta oportunidad que tenemos para dirigirnos a la teleaudiencia, es la necesidad que tenemos todos de cuidar una alimentación saludable, correcta. Porque finalmente esto como consecuencia va a acarrear que tengamos una mejor salud, un mejor sistema inmunológico, que nuestras defensas estén óptimas para cuando lleguen enfermedades virales. En este momento, por ejemplo, hay un despunte de dengue, hay mucho dengue. Entonces, si nosotros tenemos un sistema inmunológico fuerte, no es que no nos va a dar la enfermedad, ¿verdad? Si el zancudo no llega a picar, pero sí nuestro organismo va a responder de una mejor manera y las formas graves no van a desarrollarse en nosotros. De manera que son muchos consejos los que se les puede compartir acerca de una alimentación saludable. Lo primero es que recuerde que la alimentación debe ser variada. No hay un solo alimento que contenga las más de 40 vitaminas y minerales que su cuerpo necesita para funcionar correctamente todos los días. Eso significa que usted debe incluir en su plato frutas, verduras, ensaladas, proteínas y carbohidratos saludables. Imagínese usted su plato de comida. En su plato de comida, el 50% debe estar lleno de ensaladas y de vegetales. El 25% debe estar con una fuente de proteína, sea res, pollo, pescado, cerdo, pero siempre cortes magros, escasos de grasa, ¿verdad? Y el otro 25% los carbohidratos, puede ser arroz o puede ser plátano o puede ser tortilla. El problema de nuestra sociedad y es un problema en América Latina es que los platos, el 50% no es vegetales y ensaladas. El 50% son carbohidratos y eso es precisamente lo que nos tiene gorditos, con sobrepeso, con diabetes y con hipertensión arterial. La sal, también hay que disminuir la cantidad de sal que le ponemos a los alimentos porque también esto nos aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial a mediano o largo plazo. Ya hay niños con hipertensión arterial y esto es porque desde chiquitos nos mal acostumbramos a usar exceso de sal o exceso de azúcar. Yo recuerdo que de niña yo veía como a los bebés, en la fórmula, las abuelitas le ponían además azúcar. Hoy por hoy ya los pediatras y los médicos, los nutricionistas, pues estamos atentos a eso, a decirle a la mamá, no le va a poner azúcar porque no lo necesita. Son muchos los consejos que podríamos compartir, pero de verdad, póngale atención a su alimentación, disminuya la cantidad de carbohidratos que usted consume, elija alimentos a la plancha o asados, dejemos de freír todo, todo lo freímos, en Nicaragua todo lo freímos, ¿verdad? Y definitivamente hay que hacer ejercicio, salga a caminar unos 30 minutos todos los días, no necesita mayor inversión más que un buen par de tenis, un short y una camiseta para ejercitarse cardiovascularmente porque también esto es muy importante. Hágalo con su familia, no vaya solo para que no se aburra, vaya con el amigo, con el vecino, con su esposo, su esposa, con su perro. Por último, por último, imagínate el perro va a salir beneficiado porque a ellos les encanta salir, les encanta caminar. Entonces la idea es no nos quedemos sin hacer nada. El sedentarismo, el hecho de no tener la costumbre de ejercitarnos. Si usted tiene plata para ir al gimnasio, vaya al gimnasio, pero esto no es necesario para, es decir, no lo podemos poner como excusa para no estar en movimiento. ¿Le gusta bailar? Ponga su CD preferido, póngase frente al espejo y baile solo. O si puede, si tiene compañía, pues hágalo con compañía. Hay muchas alternativas. Exactamente. Yo siempre he dicho que esta vida es una vida bandida de mañas. Usted le busca la maña, la vida a todo y usted va a encontrar una solución. Y si se trata de estar saludable, si se trata de prevenir enfermedades, mire, la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad son pandemias. Así como el COVID está azotando a la población mundial y nos estamos enfermando y nos estamos muriendo de manera prematura. Es decir, personas jóvenes de menos de 60 años mueren por un infarto, mueren por un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular, como le decimos los médicos, a causa de una hipertensión arterial que quizás no fue diagnosticada a tiempo, no fue tratada, porque la hipertensión arterial muchas veces ni siquiera te da síntomas. Vos andas con la presión alta y no sabes que la padeces. Entonces, muy importante también, acuda a su médico por lo menos una vez al año para que le midan su presión arterial, para que le pesen, para que le manden sus exámenes de laboratorio que indiquen si metabólicamente la persona está saludable o no lo está. Doctora, en este caso, digamos, por ejemplo, la persona que tiene sobrepeso o la persona normal, digamos, que quiere tener, pues una buena dieta, ¿cómo debe de iniciar? Tomando en cuenta, pues, que si la persona tiene sobrepeso es porque, digamos, come bastante. En este caso, ¿cómo debe de ir disminuyendo para que, pues, el cuerpo no sienta mucho ese cambio y, pues, llevar a cabo, pues, una buena dieta? Los cambios radicales, los cambios restrictivos no son saludables, ¿verdad? Se dice, la literatura científica dice que es correcto pensar en disminuir el 5 hasta el 7% del peso actual para encontrar o lograr cambios metabólicos en la persona. Por ejemplo, si alguien pesa 200 libras, su primer meta sería bajar el 5% de eso que equivale a 10 libras. 10 libras no están pegadas en el cielo con un poquito de esfuerzo y con algunos cambios en su alimentación. Usted puede conseguirlo en uno o dos meses. Todo depende del metabolismo de la persona y definitivamente del compromiso, de la fuerza de voluntad, del dominio propio, del que muchos tenemos, todos tenemos que hacer uso de ello, ¿verdad? Y desarrollarlo, llevarlo cada vez a mayores niveles. Ahora, le preguntaba esto porque muchos dicen, toda dieta, hoy no voy a comer, solo me voy a dar un vaso de avena. Y eso es todo. ¿Eso no es saludable o puede perjudicarle con el tiempo su salud de esta persona? Pues que quiere hacer ese esfuerzo, digamos, de tener o bajar de peso, pero tal vez no lo está haciendo a como debe ser. Eso del vaso de avena generalmente es en la noche. Muchos pacientes me dicen, solo se en un vaso de avena. Quiero comentarle que en principio la avena que todos debemos consumir es la avena en hojuelas. Y si es posible, la avena integral, nunca molida ni nunca aquella que tiene azúcar ya en su proceso, ¿verdad? Segundo, recuerde que en su comida, en las comidas principales sobre todo, usted debe incluir una fuente de proteínas, una fuente de carbohidratos y una fuente de grasas saludables. La idea es que aprendamos a armar nuestros platos saludables tanto para desayuno, para almuerzo como para cena. Por otro lado, hay personas que acostumbran a hacer meriendas. Una buena merienda es una fruta, es unas dos cucharadas o unas diez unidades de semillas. Por ejemplo, el marañón es una semilla que mucho consumimos en Nicaragua. La idea es contribuir a un mejor estado de salud. Tome mucha agua, deje de tomar frescos, deje de tomar gaseosas de la marca que sea, aunque sean light, porque igual son nocivas para la salud. Es mejor tomar agua. Bueno, doctora, para las personas que quieran, digamos, consultarle y llevar una buena nutrición, ¿dónde la pueden localizar? ¿Tiene algún número de teléfono? Bueno, nosotros estamos atendiendo en el consultorio médico integral de nutrición y diabetes, que está ubicada en la clínica del hígado en Vía Fontana. Si usted necesita una consulta médica, nutricional, una valoración médica y nutricional conmigo, me puede escribir al 87237010 y con gusto vamos a agendarla y ayudarle. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esta importante recomendación. Nosotras, si nos vamos nuevamente a una pausa comercial, usted no le cambia. ¡Gracias! ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!